El viento en su cara, viento de tarde, viento que inspira, un buen café la cuida, su aroma vainilla, aun sin las prisas, curiosa se inspira, mujer, mujer que mira, que mira hacia arriba, azul, azul del cielo, azul cálido, azul tibio, azul de fe, mujer, mujer que inspira, mujer, mujer de fe, que mira hacia arriba, ella, ella serena en la espera, respira, recibe la fuerza, es un momento, su momento, en el, ella se aleja, se aleja de ella, de la vida entera, se desconecta, si, se desconecta, de la vida entera, del correr, que la ajetrea, pero se interna, se interna, en la propia belleza, por nada se altera, solo se entrega, espera, espera, espera en la belleza, espera, en el horizonte, mirada en el cielo, confiada, y serena, en el espera, por nada se altera, solo se entrega, momento, momento de ella, momento, momento de fuerza, el viento, el viento, el viento en su cara, viento de tarde, viento que inspira, un buen café, un buen café, la cuida, sabor, sabor, de vainilla, y aún, sin las prisas, curiosa, ella se inspira, respira, respira, solo respira, mira hacia arriba, en paz, en paz, en paz, ella suspira, su fe puesta arriba, espera, 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 mujer, mujer, mujer de alegría, que vive la vida, mujer, mujer, mujer esforzada, confiada, confiada, confiada en la fe, azul del cielo, azul cálido, azul tibio, azul de fe, que rico café, y el viento, el viento, el viento en su cara, viento de tarde, viento que inspira, un buen café la cuida, su aroma a vainilla, azul tibio, azul cálido, azul de fe, aquí esperaré, mujer, mujer curiosa, mujer de fe, mujer que puede desconectarse, para conectarse a la belleza de esperar en él, mirada serena, un buen café, un buen café la cuida, aroma, aroma a vainilla, aún sin las prisas, curiosa, curiosa, se inspira, mujer que mira hacia arriba, azul del cielo, azul cálido, azul tibio, azul de fe, el viento en su cara, viento de tarde, viento que inspira, mujer, mujer que mira, que mira hacia arriba, dulce, dulce, Gracias por ver el video.